Desarrollo social y seguridad son las áreas que presentan mayor observaciones del Observatorio Ciudadano, informó la presidenta María Fernanda Vázquez Rubio. Esto tras reunirse con la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez para presentarle los resultados de la evaluación hecha durante el 2019. La presidenta del Observatorio Ciudadano informó que sería en el mes de enero cuando se den a conocer los resultados. Bueno, estamos en lo de la entrega de resultados. Ya los tenemos. Ahorita por las fechas, por lo que ha habido ahorita de cuestiones de seguridad y todo eso, pero nos estamos retrasando un poquito para hacerlo público, por contener el tiempo de la presidenta municipal. Pero el resultado ya está. Estamos platicando con las diferentes universidades para la parte de vinculación y elaborar proyectos en conjunto. Ya tienen una carpeta de resultados, de observaciones. ¿Estos se los darán a conocer al ayuntamiento? Al ayuntamiento y al público. Vamos a convocar a conferencia de prensa y visitar los diferentes medios de comunicación para hacerlo todavía más extensivo. Fernanda Vázquez Rubio comentó que desarrollo social y buen gobierno son los cuadrantes donde se han encontrado más observaciones. Este último integra aspectos de seguridad y del proceso administrativo del municipio. Mira, bueno, el observatorio se ha compuesto de cuatro cuadrantes. En desarrollo social, en la parte social es donde más observaciones hemos detectado. Y en la parte de, básicamente, la parte del buen gobierno. También el buen gobierno es donde, en ese cuadrante, donde hay un poquito más de observación. ¿Ahí se integra el tema de la seguridad en el buen gobierno? En el buen gobierno se integra el tema de la seguridad, se integra el tema de capacitación, toda la parte del proceso administrativo del municipio, ahí es donde se integra. Específicamente en el tema de seguridad, la presidenta del observatorio señaló que sí hay documentos de las acciones que se realizan, pero falta que éstas en su aplicación impacten a la ciudadanía. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.